Música 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 Tapa de la pica de todo mi distinto Me gané el punto sexto para causar el delito Y me comparé yo, de toda la acción y la razón De mi pensión con sentimiento, para empezar el show Ya se dio la guerra, se escucha el tiro Todo el mismo, prohibido que darte Después de mi vida, me voy a dar la pata Y a mi lado, el policía es digno Tiene que que nos caer porque le tenía el juicio Cuando le haré mi técnica, no hay ni que imparirte También se me hizo fuerte, como leendo con sus cintas Puedes oírme, cuando has quedado los narrados Estamos fuera que vamos a deshacernos de este barrio Me mando a mi turno en México, necesito una misa oponente Hay más de ritmo, de que escucho los plagueros fuertes Para que no se lo fuertes Esta es la libertad Todo el mundo por arriba, aquí saben de dónde andamos Eterráneo, para marco, es el terreno, aquí estamos Está claro Trajeo un ritmo y no va a ver con más Y nos vamos a hacer con mi niña, la acción Eterráneo, para marco, este es mi trabajo Eres bien, es lo que se me detuvo Y viejo, con las damas reglas No pueden niñar también Se van a cobrar la pena Es de las penas, de las penas, de las malas Y se ha ofendido Todo el mundo por arriba, aquí no hay intermedio Para mí es importante y por eso lo hago de ellos Y me forman de imperio, no forman de espera Y se hacen que este día no te rompen por su escuela No voy a�ir tú entre las primeras Y se hace con mi niña, entre 2008 Y se hace con mi niña, de las penas y de las Todo el mundo por abajo es el fondo azul serrano Y ya es así, intentando entrar ¿Ven? Si nos vamos a hacer rechazando Y ahora las hermanas están grandes de fracas y pájaros Y acentuados, todos lados, todos en el centro Y hasta está marcado de rojo y en el centro Tito con capucha y toda la salvada Diciendo, hoy ya te lo pierdo preparada Estamos contando a la cara, mira esta mierda no para Y ahora ya se separa con el estilo de chapana Por toda la zona, esta suerte y uno de la boca de nuestra boca Y eso dice así Como pucha por arriba, si saben en donde estamos Es un terreno, para abajo es el terreno que pisamos Está claro Es un ritmo y no va bien con paz Y ahora las hermanas están descaras, casi inicia la opción Desde el centro de la tierra, los turquidos La zona de impuestos, causando tragos El estudio de esta mierda bien estricto He metido el monito de abajo, lo de los retos que nos trajo No es falta que trombo, por estos retos que trajaron Y empacados, todos fui organizados Combinados, tenizados, se ven bien cuantificados Es un terreno para abajo, con un costurbe llenado Así quiero ruido, en la tierra sin montar No se despegas de la rima, no comillas porque vayas Mañana abriendo, porque que nuestro poder se activa Con la quinta de nuestro estilo vacío Madrid, al lenguaje, con nuestros negros Estaréis direccionados Y en el ritmo y en el grado, con los impuestos Ya no llaves, no abrimos con el talento Y no vamos a tomar su madre Sonar su asiento, un directo en el juego Olvidémonos de Chile, yo no me quede Un infierno, un rincón de diamantes De pichos, con mi rinqueta Y en el grado, con los impuestos Y en el grado, con los impuestos Conciencia, con otros fueron Sin precios y resecosos Los crudos de los que hemos vencido Son famosos Con eso hemos llegado, siempre en las condiciones Conocido a los miembros, en cuestión de las funciones Es una reacción, tengo un puesto dominado Y a su vez yo llego, tenemos un terreno para abajo No nos busquen por arriba, si saben es donde andamos en su pebradio Pero vamos el terreno que pisamos en tan claro Traje morrido y no va a haber comparación No sé detrás cuando inicie la sesión No nos busquen por arriba, si saben es donde andamos en su pebradio Pero vamos el terreno que pisamos en tan claro Traje morrido y no va a haber comparación No son los tragos cuando inicie la sesión ¡Adiós, adiós, 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 adiós ¡Gracias! ¡Gracias!